Hola bienvenidos, esto es Pasa cuando sucede Noticias Tunes Y hoy te contaré las noticias más importantes de esta semana Como el regreso de las tortugas ninja en una nueva película para Netflix También una historia de tres jóvenes que son acusados de un incendio que ellos no provocaron Y muchas más, bienvenidos Esta primera noticia se trata sobre Mad Studios Los mismos que nos agredó One Push Man Y otras historias más en series de televisión En esta ocasión nos traen una película llamada Goodbye and Glance Adiós, Don Glint En esta historia vemos que tres jóvenes que juegan en el patio trasero de su escuela Donde es un bosque inmenso, sucede un incendio Y a ellos tres los acusan de este mismo En el camino y la resolución a este problema Descubrirán que van a crecer y que algún día no se volverán a ver Y esta será la última vez que se verán después de su graduación Esta película llegará el 15 de septiembre en Japón Y el 16 de septiembre llegará a los Estados Unidos No sabemos cuándo llegará alguna plataforma como Crochet Rolls, Netflix, Amazon O bueno, la mayoría de las plataformas donde dan animes llegará Pero lo esperaremos muy, muy, muy pronto porque esta película se ve muy interesante Esta segunda noticia se trata sobre Oddballs La nueva serie de televisión que sacará Netflix próximamente Esta historia es de un más melo, súper realmente loco Que le pasan cosas extrañas, bizarras y todo tipo de cosas Este personaje ha estado en YouTube durante muchos años Su creador ha dicho que desde los 16 ha trabajado en él Ha hecho cómics, ha hecho historias fantásticas sobre este más melo Pero ahora está súper realmente contento de llegar a la plataforma Y que tiene una producción mucho mejor de lo que tenía Esperemos que este sueño fantástico de Oddballs sea lo que él espera Y que esta serie de televisión tenga más temporadas y más historias locas Esta tercera noticia se trata sobre las chicas doradas Bueno, para las personas que nacieron en los años 80 Ouvieron esta serie de televisión Se trata sobre tres mujeres mayores que pasaban por ciertas situaciones Hablaban sobre temas actuales Y que duró de la televisión americana durante varios años También tuvo varias parodias en Padre de Familia Y hasta en el increíble Mundo de Bomba Esta serie de televisión regresará Pero ahora en formato de animación Llamada Las chicas del año 3033 Esta idea fue realizada por el director de Boya Horseman Ahora traerá de vuelta esta serie de televisión Pero ahora en el futuro Donde pasarán ciertas situaciones más extrañas y de ciencia ficción Esta serie de televisión todavía no tiene fecha de estreno Ni lugar donde se va a estrenar Su creador ha dicho que está buscando una plataforma Pero cuando lo logre conseguir Pues les anunciará la fecha de estreno Y en el lugar donde se va a estrenar Esperaremos también muy pronto Esta cuarta noticia trata sobre la telaraña de Charlotte Esta nueva entrega de animación 3D Que la realizará el estudio de animación Guru Studios Que le dio luz verde a HBO Max Llegará próximamente a la plataforma de HBO No sabemos de qué libro tomará la historia Ni qué referencias tendrá Pero lo esperaremos muy pronto en la plataforma de HBO Esta quinta y última noticia trata sobre las tortugas ninja Si, regresarán después de su cancelación a Netflix Nos traerá una historia donde Casey Jones viene desde el futuro A advertirle sobre una invasión de los Kranks En esta nueva película veremos Como ellos pierden sus poderes mágicos Y deberán luchar con sus manos limpias Bueno, desde un principio la historia deberían haber hecho Y no deberían meterle tanta magia Pero bueno, esa es una opinión mía La cosa es que llegarán este 5 de agosto A la plataforma de Netflix Y bueno, veremos que Como terminan estas historias De las mutantes ninja adolescentes tortugas Bueno, esto fue Pasa Cándose de Noticias Tum Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Que aparecen aquí en pantalla También recuerda suscribirte Activa la campanita Estás en Instagram Recuerda, cuando nos sigas Activa la campanita Para estar frente de los nuevos videos Que estaremos viviendo en el canal Bueno, nos veremos en una próxima oportunidad Esto fue Pasa Cándose de Noticias Tum Recuerda que dejamos un botón de información En alguna de estas esquinas Cuatro esquinas Y le das ahí Y ves los videos anteriores De mis 5 recomendados Y del noticiero anterior Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad Y esto fue Se acabó Pum 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 Pum